...en Las Vegas, Nevada. ¿Estará con ropa o sin ropa? Cuéntanos, Gordo, qué es lo que tienes ahora. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, y ya lo tenemos aquí. Bienvenido. Gerardo Ortiz, el cantante del momento, que es uno de los mejores que te está yendo en el género grupero. Ahora, uno de los más jóvenes que está recibiendo una estrella. Creo que es el más joven. Esta es la estrella número 60 aquí en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Y tú eres el más joven que la ha recibido. Así es, un orgullo no poder representar a toda esa juventud que está ahorita echándole ganas a la música y ser uno de los primeros, no de tener una estrella. Y vengo acompañado de mi familia, mi mamá, mi abuelita, mi papá, todos vienen conmigo, mis hermanos. Así que vamos a festejarlo. Ahora, tú llegaste hace solamente un ratito, te dan la estrella esta noche aquí en Las Vegas. Venías conduciendo de dónde, ¿de Los Ángeles? De Los Ángeles, así es. Gerardo, déjame preguntarte, ¿tu carrera de verdad que ha subido así en los dos últimos años? Te ha ido de maravilla, premio Juventud, todos los premios que has ganado. Te ha ido muy bien y ahora está, primera estrella que recibes, ¿no? Primera estrella que recibes. No solo en Las Vegas, en ningún lugar. Primera estrella que recibo acá en Las Vegas. Ojalá y no se dé una. ¿Te han dado alguna en otro lugar? Ojalá y se dé una en Los Ángeles, donde ya que está algunos compañeros como Pepe Guilá recibió una estrella allá también en Los Ángeles. Y pues es la primera estrella, soy el más joven recibiéndola. ¿Qué se siente para alguien tan joven? ¿Qué edad tú tienes ahora? Yo tengo 22 años. 22 años. Ya tiene su estrella esta noche aquí y le va de maravilla. Aparte estás cantando este fin de semana. Así es, mañana por la noche también vamos a estar presentando ahí en el Hilton, en el Convention Center. Pues es un lugar este donde se arrima pura plebada, pura raza, que le gustan los corridones aquí de Las Vegas. Y pues también viene mucha gente de las afueras, así que va a ser muy bien. Ahora, aparte de estar celebrando, te quedas aquí para la pelea de Canelo el sábado. Aparte nos vamos a quedar aquí a la pelea. ¿Eres amigo de Canelo? No soy amigo de Canelo, me invitó a la pelea y vamos a estar apoyándonos, ojalá y se ponga bueno. Lo vas a estar apoyando, ahí voy a estar yo también en la pelea de Canelo este sábado, que va a defender su título mundial. Una gran pelea que hay aquí en el NGM de Las Vegas. Y oye, medio México, como decía en el programa, está aquí en Las Vegas. Así es. En estos días. Así es, pues está repleto de gente latina aquí, de gente mexicanos. Yo imagino que mañana por la noche van a estar conmigo escuchando los corridones y la música. Es difícil siendo cantante, no te da miedo cuando te dicen. Por un lugar se está presentando Luis Miguel, por el otro lugar se va a presentar creo que Alejandro Fernández. Después está Marc Anthony, Chayanne, el Buki. Hay gente por todos lados. Claro, yo pienso que ahorita, como dices tú, está así de mexicanos aquí en Las Vegas, festejándonos estas fiestas. Y yo pienso que va a haber para todos, no van a estar, como te estaba comentando hace rato, va a estar, si Dios quiere, lleno en mi evento, va a estar lleno en el evento Alejandro, en el evento de Marc Anthony. Y pues nos vamos a divertir todos. Oye, todavía tienes miedo de aquel atentado que te hicieron hace tiempo en México. ¿Te da miedo ahora cuando vas a México y a eso? Porque tú me dices que te he preguntado esto en el pasado, pero yo creo que esto a ti te dio, de una manera u otra, una publicidad que hizo que tu carrera, después que pasara eso, para bien. Yo digo, para bien, no, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, pero la gente empezó a hablar de ti. Claro, pues fue algo que sucedió, ¿no? Y pues se dio el chisme, nos salió a la luz y pues eso causó demasiado de qué hablar, ¿no? Gerardo, Gerardo, por aquí, Gerardo, por allá, pues después de lo que sucedió, pero la música también nos ha llevado muy lejos, ¿no? Yo pienso que los corridos y ese nuevo estilo, pues, le ha llegado a toda la juventud y es algo innovador y la gente le gusta demasiado. ¿Tú sigues apoyando cantar estos corridos? Pues viene mi disco muy pronto, ¿no? El 25 de septiembre, el disco El Primer Ministro, y vas a escuchar muchos corridos. ¿Te ha dado miedo lo de los corridos que cuando te presentes en un lugar, el problema que tienen los gruperos, que tienen los que cantan corridos, que si una banda no le gusta lo que está tocando a la otra? ¿Has tenido este problema cuando te has subido al escenario? Fíjate que no he tenido este problema, la verdad que tenemos el show como es, nunca lo cambiamos, cantamos los corridos, cantamos las canciones románticas, y a veces ahí nos piden algunas otras que a veces nos tocamos, pero pues también nos aventamos. ¿Qué más quieres jorarlo a ti? Porque ya casi le... Yo pienso seguir adelante y seguir del gusto de mi público y seguir haciendo lo que ellos en realidad han venido apreciándonos de todo este tiempo. ¿Tu novia? No, nada de novia. ¿Todavía no tienes? Porque las chicas siempre... Somos bien enamorados, pero ahí andamos. ¿Pero no tienes? ¿De verdad o no? No tengo novio, ahorita estoy muy enfocado, esperando mi disco que... ¿Hijos tienes por ahí que nadie sabe o no? Hijos tampoco. Que tú sepas, ¿no? Me gustaría tener un hijo ya, este... No, pero eres joven, tienes 22 años, espera que tengas 36. 36. 36, claro, no te pongas como los... No te pongas ahora como la gente que quiere tener un hijo a los 22, tu carrera y después a los 36, 40 tienes el hijo. Yo creo que sí. Te casas con una de 20, claro. Yo creo que eso sería lo mejor. Oye, muchísimas felicidades. Felicidades por la estrella que vas a recibir esta noche. De verdad que muy merecido porque la he ido muy bien. Suerte en el concierto que tienes aquí. También mañana en la noche. Nos vemos ahí en la pelea. Claro, y nos vemos en la pelea de Canelo. Bueno, ahora hacemos una pausa con Gerardo Ortiz. Volvemos con mucho más desde aquí con esta gran fiesta que hay en Las Vegas, Nevada y el Gordi La Placa. Ya regresamos.